Se conocieron en un gran centro de formación, Berklee en Boston, Estados Unidos, pero aquí hay otro gran centro que tenemos que descubrir todavía muchos espectadores, el Centro de Música Creativa en Madrid. Y ahí estamos escuchando el Respect, que han hecho famosos algunas intérpretes de jazz, pero ¿quién son ellos? Pues son la Junior, como la llamamos nosotros, la Junior Biopan de la Escuela de Música Creativa. Esto creo que es en el Festival CLASS, ¿verdad? Efectivamente. Hace poco. ¿Y qué es la Escuela de Música Creativa? Pues la Escuela de Música Creativa es un centro que lleva 32 años ya, ofreciendo una enseñanza de música moderna o una enseñanza moderna de música, como lo queramos ver, ¿no? Y ofrece, pues, como veis aquí, formación desde niños, pasando por adolescentes, amateur, hasta justo ahora, que desde hace un año ofrece formación superior. Acabamos de inaugurar el Centro Superior Música Creativa, que ofrece titulaciones superiores en jazz y músicas actuales, en interpretación y en composición el año que viene. Y, bueno, esto es una cosa muy, muy importante para la enseñanza de la música y para Madrid en particular, porque no existía un centro de estas características donde se pudiera obtener una titulación universitaria equivalente a los grados universitarios, al título superior de música clásica de toda la vida y homologado a nivel europeo a todos los efectos, ¿no? Todo esto tocando música como la que hace Morín, que, por cierto, es profesora en el Centro Superior Música Creativa. Bueno, profesora y gran intérprete. Están ellos hasta el 28 de mayo en el Café Central de Madrid. Así que aprovechen que se puede tomar una copa y estar en un ambiente muy distendido y escuchando jazz de primera división ahora mismo en nuestro país. Me estarán diciendo ustedes, ¿pero cuándo vamos a escuchar a Morín Choy? Bueno, no hemos podido traer el contrabajo de Mario Carrillo, pero sí el violín. ¿Podemos escuchar algo, Morín? Sí, por supuesto. ¿Qué te vas a interpretar? Quiero tocar un joropo. ¿Un jo? Joropo. Joropo. Sí. ¿Eso con qué cultura tiene que ver? De Venezuela. De Venezuela. Sí. Venga, pues te escuchamos. Joropo, Morín, Choy. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! que viene de la música de Venezuela bueno, se han quedado con ganas yo muchísima, ya me veo con un gin tónica ahí en el café central o con la tónica sola eso va al gusto para escuchar fíjense, ella sola nos hemos quedado ahí todos pegados imagínense ya con el contrabajo, la batería, con el cuarteto completo hasta el 28 de mayo en el café central Morincho y muchas gracias por venir a la Hora Cultural suerte con vuestra escuela también, Escuela de Música Creativa y con esa gran gira que os espera por Estados Unidos nos vemos a la vuelta si queréis, de acuerdo Mario Carrillo, gracias por venir, Morin, lo repito gracias por tocarnos en directo gracias